El símbolo más grande de lealtad que he tenido Despertaste en mí paciencia y compasión Eres la mejor muestra de ausencia de rencores, envidias, engaños y abandonos No me juzgas, no me reprochas y eres mi fiel compañía Eres la alegría de mis mañanas, las lindas despedidas de mis salidas Y el dulce regocijo de mis regresos Eres la nobleza en todo su esplendor El motor que me impulsa a seguir Lo apreciado y grato de mi día a día No eres mi mascota, eres mi familia Existes para enseñarme amor No importa qué tan difícil haya sido mi día Solo basta con mirarte y se me arregla el mundo Contigo no hay soledades ni tristezas No hay días grises ni tempestades que no arregles con tu chispa Tu amor todo lo calma y todo lo arregla No te cuido, tú me cuidas Tu energía llena cualquier vacío y tu nobleza rebosa mis espacios Eres mi dulce espera, la alegría desenfrenada La dulce promesa de felicidad al llegar al hogar Un momento sereno y al otro revoltoso Así eres y así te amo Gracias por sanar mis heridas Por alejar mis miedos, mis depresiones Por estar a mi lado y solo a cambio de amor Gracias por estar en mi vida Por iluminar mis días al son de tu cola Gracias por reiniciarme el alma cada vez que miro tus ojitos Gracias por ser, por estar, por sentir, por llenarme y hacerme feliz Prometo estar a tu lado por siempre Prometo cuidarte Llevarte a donde quiera que vaya Amarte y consentirte Gracias mi perro, por existir No te cuido, no te cuido, no te cuido ZA No te cuido, no te cuido, no te cuido ¡Gracias!